Hola, buenas noches, nos encontramos aquí en las afueras de la instalación de esta casa editora El debate, donde pocos minutos antes de las 23 horas de este jueves fue tiroteada Y donde dejaron daños en vehículos y en la fachada de esta casa editora Ya en estos momentos, el Secretario de Seguridad Pública del Estado se encuentra en el sitio Para dar inicio con las indagaciones correspondientes Asimismo, se encuentran elementos de la Policía Estatal Preventiva Así como efectivos del ejército mexicano Quienes están recorriendo el área Algunas versiones, sabes que dos vehículos Se detuvieron aquí sobre la calle Colón En la esquina del Condonato Guerra Y dispararon en repetidas ocasiones Como pueden observar, aquí en el pavimento Se encuentran varios casquillos Percutidos de arma larga Los cuales serán integrados a una carpeta de investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!